Culpa de los padres por el bebé que sufre por falta de nutrientes prenatales padres, madres solteras, padres solteros, padres mayores. Ustedes tienen culpa y vergüenza en su vida porque no tuvieron una buena atención prenatal. Tal vez no sabían que estaban embarazadas y no recibieron los nutrientes. Su bebé ahora tiene un defecto. Tu bebé tiene carencias en algún aspecto por eso. Sí, eso incluye al padre que no siguió los cuidados prenatales. No sabías la importancia que esto tenía por tu parte. Puede que hayas pensado que todo dependía de la madre. Ahora, mamá y papá sienten culpa y vergüenza porque su bebé, su hijo o incluso su hijo adulto está sufriendo por esa concepción. Hoy la culpa y la vergüenza terminan en el nombre de Jesús. Tu bebé, tu hijo o tu hijo adulto ya no tiene que sufrir más por causa de Jesús. No me importa si tienes 80 años y tienes un hijo de 60 años y debido a la falta de conocimiento sobre los nutrientes, ellos siguen sufriendo por la falta de conocimiento sobre los cuidados prenatales. Mamá, papá, tal vez no lo entendieron con el primer bebé y obtuvieron los conocimientos sobre nutrición con los siguientes bebés, y ellos gozan de una salud perfecta. Así que te sientes culpable por tu primogénito e incluso tu hijo te odia. Pero la libertad, la sanación y la integridad han llegado a todos ustedes hoy. Salmo 139 en 13 menos 16 versión el mensaje, oh sí. Me formaste primero por dentro, luego por fuera. Me formaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias, Dios Altísimo, eres asombroso. Cuerpo y alma, estoy maravillosamente hecho. Te adoro. Qué creación. Me conoces por dentro y por fuera. Conoces cada hueso de mi cuerpo. Sabes exactamente cómo fui hecho, poco a poco, cómo fui esculpido de la nada en algo. Como un libro abierto. Me viste crecer desde la concepción hasta el nacimiento. Todas las etapas de mi vida estaban extendidas ante ti. Los días de mi vida todos preparados antes de que yo hubiera vivido siquiera un día. Hato las mentiras de tu mente por pensar que Dios creó a tu hijo para que fuera así. El diablo es un mentiroso. Ollente, abordaré un par de escenarios para orar por ti y tu bebé. O ahora él o ella es un niño o ahora un niño adulto. Si todos pudieran escuchar esto con su familia, sería genial. Pero si no, puedes reemplazar al resto de la familia. Si estás de pie por tu familia, simplemente di sus nombres ahora. Escenario número uno. Debido a la negligencia nutricional, el bebé tiene un defecto de nacimiento. Juan nueve, en dos menos tres, sus discípulos le preguntaron. ¿Rabí, quién pecó? ¿Este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? No pecó este hombre ni sus padres, dijo Jesús, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Abba Padre, en el nombre de Jesús, ordeno que tu mano esté sobre la mamá, el papá, el bebé, o si él o ella es un niño o un adulto ahora, para romper la maldición sobre ellos. Perdona a los padres por la ignorancia con respecto a la falta de atención prenatal. Sánalos para que puedan perdonarse a sí mismos. Jesús, elimina la culpa y la vergüenza. Abba Padre, ahora ordeno que tu mano esté sobre el bebé, o si él o ella es un niño ahora o incluso un niño adulto, sánales su alma y su cuerpo y hazlos completos. Según Mateo 3.30 de la tarde, y vinieron a Jesús grandes multitudes que traían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Para los padres, es posible que hayan nacido sin nutrientes prenatales, por lo que es hora de que ustedes también sean sanados. Digan esto después de mí, mamá, papá, niño e hijo adulto. Recibo el poder sanador de Jesús, recibo mi cuerpo sano y completo. Me perdono a mí mismo. Perdono a mis padres por su ignorancia y falta de atención prenatal. Jesús, la sangre quita la vergüenza y la culpa y recibo su poder sanador. Ollente, revierto la maldición sobre ti y empapo tu alma con el poder de la cruz y la resurrección, la sangre de Jesús, el poder de Danamis, la luz de gloria de Jesús y el fuego del Espíritu Santo. Produciendo excelencia del alma. Escenario número 2. Debido al pecado es la causa de los defectos de nacimiento, discapacidades psicológicas y de aprendizaje, así como heridas del alma del bebé. Hechos 3 en 2 y un hombre cojo desde el vientre de su madre era traído, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiera limosna. Por esta mamá y este papá. Jesús murió en la cruz por los pecados de todos y para que tú seas sanado y hecho completo. Para llegar a ese lugar de libertad, necesitarás arrepentirte. Así que si alguna de las siguientes situaciones es tuya, entonces necesito que te arrepientas para eliminar la vergüenza. 1. Si la mamá abortó al bebé pero el bebé vivió en el útero. 2. Si el papá estaba consumiendo drogas, adulterio, pornografía, una prostituta, una aventura de una noche, la violó y ella quedó embarazada. 3. Si la mamá estaba consumiendo drogas, adulterio, pornografía, una prostituta, una aventura de una noche cuando quedó embarazada. Estos causarán ramificaciones físicas, emocionales y espirituales en su hijo. Puede que haya sido salvo desde entonces. 4. Pero hay culpa. Quiero agregar esta otra área. Aunque no es un pecado por parte de la madre porque fue violada, el hombre que la violó puede causar estas ramificaciones en el bebé. También el trauma de la madre que fue violada. Todo esto causa rechazo en el bebé durante la concepción. Se sienten rechazados en el útero y una vez que nacen e incluso crecen como niños y adultos. Su vida se ve afectada por ese rechazo. Y ahora puedes pensar que tienes un hijo con problemas, pero sus heridas del alma nacen. El rechazo los hace sentir no deseados, pueden meterse en drogas. Tener una aventura, estar confundidos acerca de su sexualidad, tener problemas de aprendizaje y mucho más. Para esta mamá y este papá, tal vez naciste en esas situaciones. Así que es hora de que tú también seas sanado. Di esto después de mí. Padre, me arrepiento de todos mis pecados, omisiones y obras. Recibo mi perdón y limpieza. También me arrepiento de los pecados que hicieron que otros no pudieran cumplir su propósito, llamado, tareas y destino en el nombre de Jesús. Padre, perdono a todos los que han pecado contra mí. Incluidos mis padres por sus pecados contra mí y después de perdonarlos, los bendigo y los entrego a ti. Me perdono a mí mismo. Jesús. La sangre eliminó la vergüenza y la culpa y recibo su poder sanador. Padre, renuncio a todos los actos de la carne. Ollente, revierto la maldición sobre ti y empapo tu alma con el poder de la cruz y la resurrección, la sangre de Jesús, el poder de Danamis, la luz de la gloria de Jesús y el fuego del Espíritu Santo. Produciendo excelencia del alma, el Espíritu Santo te revelará cualquier otra cosa de la que necesites arrepentirte. ¿A quién más necesitas perdonar y a qué más necesitas renunciar a medida que creces en Dios? Ollente, sé que puedes estar emocionado, podrías estar llorando. Es la unción rompiendo la esclavitud sobre ti. Señor, muéstrale a este oyente tu gloria. Estás siendo sanado y liberado sobrenaturalmente. Tu cuerpo está siendo sanado. Quiero que hagas lo imposible. Mueve esa parte del cuerpo con la que estabas teniendo problemas. Si caminas cojeando, si tienes dolor, revísalo. Si tienes un crecimiento o zarpullido, revísalo. Si no puedes saltar, salta. Haz lo que no podías hacer antes. Si tienes una adicción, nota que el deseo se ha ido. Nota que la vergüenza se ha ido. Haz un acto de fe caminando, moviéndote, comprobando para ver. Ollente, notarás que los demonios abandonan tu cuerpo. Estás siendo liberado. Estás siendo sanado. La vergüenza y la culpa se están yendo. Experimentarás vómitos. Puedes eructar, toser, bostezar. Es posible que tengas que orinar mucho. Sentirás que se te quitan pesos de los hombros, el cuello y la cabeza. Puedes sentir que tu espíritu abandona tu cuerpo, pero no es tu espíritu. Son los demonios. Puedes sentir que tienes un resfriado, sinusitis o presión en los ojos y te sientes mareado. Te ato demonios para que no intentes cortarlos cuando salgas. Sal ahora. Sin espectáculo dramático. Te arrojo al lago de fuego en el nombre de Jesús. No entres más en este oyente ni en su familia en el nombre de Jesús. Si quieres ser parte de la familia de Dios, todo lo que tienes que hacer es decir, Jesús, quiero que seas mi Señor y Salvador. Creo que Dios te resucitó de entre los muertos. Renuncio a Satanás y a todos sus dispositivos. Ve a la iglesia el domingo. Permite que el Espíritu Santo te guíe a la iglesia a la que Dios quiere que asistas. Podría ser una iglesia local o una iglesia en línea. Si deseas ser bautizado en el Espíritu Santo para hablar en lenguas, solo di, Espíritu Santo deseo ese don y lo recibo gracias. El Espíritu Santo te guiará en este hermoso idioma que te acercará íntimamente a Dios. Espíritu Santo suelta la lengua de este oyente. Por favor, vea la sección de descripción y descarga el folleto de salvación.